TVL Noticias Primera Emisión Hoy tendremos en nuestros estudios el tema de la entrevista que convoca es sobre la influencia en nuestro país. Estará con nosotros Andrés Soto, mayor gerente del Hospital Eugenio Espejo. Arrancamos con la información. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó el retiro y posterior restitución de los 300 millones de dólares de la subcuenta de la Ley de Solidaridad. El secretario de Estado brindó una rueda de prensa la mañana de este jueves en la sede legislativa, acompañado del presidente de la Asamblea, José Serrano, y el segundo vicepresidente, Carlos Berman. La solicitud para que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acuda a la Asamblea para que informe sobre el retiro y posterior restitución de 300 millones de dólares del Fondo de Solidaridad, la formalizó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman, el pasado 8 de enero. En atención a la misma, el ministro de Estado llegó este jueves a la legislatura. Allí explicó que esta operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de la cuenta única del Tesoro, establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 173, y en el reglamento respectivo, en el artículo 184. Lo que implica es que las cuentas y subcuentas de la liquidez del Tesoro, es decir, de las finanzas públicas de un país, las cuentas bancarias, se tienen que manejar de forma integrada. Esto quiere decir que se pueden transferir los recursos de una a otra en función de los requerimientos de corto plazo. De la Torre justificó el uso de los recursos en razón que los flujos a la caja fiscal no llegaron como se había previsto en diciembre pasado. Flujos por ventas petroleras, flujos por exportaciones, flujos diversos, hasta por desembolsos de créditos que han sido contratados en el pasado. Y explicó que los fondos permitieron cubrir determinados pagos. Se usaron recursos para poder cubrir ciertos pagos de fin de año, principalmente cuentas que quedaron pendientes con proveedores y gas. Hubo inquietudes por parte del presidente de la Asamblea. En estos días específicamente se obstaculizó algún pago que se debía realizar con esos recursos de la reconstrucción. Durante este periodo no hubo ningún problema en el sentido de continuar con los pagos normales que requirieron las obras de la reconstrucción. Por su parte, el segundo vicepresidente legislativo cuestionó los términos en los que se refirió el ministro de la Torre sobre el supuesto dinero ocioso en la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016. Por eso nos hemos encargado de ser vigilantes, hacerle el seguimiento a esta ley, como también hemos estado vigilantes que se cumpla, que en el presupuesto del 2017, el 2018 haya la contraparte nacional porque también van a venir recursos de organismos financieros internacionales. Sobre un posible juicio político en contra del ministro por parte de la bancada de Creo, el secretario de Estado dijo que es un recurso que tiene la Asamblea, aunque recalcó que el manejo fue técnico y transparente. Ahí queda la pregunta, ¿cuál es entonces la verdadera intención del juicio político? Sobre este tema, la Asamblea tiene pendiente el debate de un proyecto de resolución para que el ministro comparezca ante el Pleno y explique detalladamente sobre el manejo de este dinero. La convocatoria a la continuación de la sesión estaría prevista para el próximo martes. Mar Fernanda Medina, TBL Noticias. Y asambleístas de oposición reaccionaron tras el informe que presentó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ante los titulares del Legislativo acerca del traspaso de recursos del Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Algunos legisladores esperan la comparecencia del ministro ante el Pleno, mientras que otros ya recaban las pruebas para un posible juicio político. La legisladora esmeraldeña Rina Campaín fue contundente al manifestar que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, habría incurrido en un presunto peculado, tras la transferencia temporal de 300 millones de dólares de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016, hacia la cuenta única del Tesoro Nacional para el Pago de Deudas a Proveedores y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Es peligroso lo que él acaba de hacer, porque él habló de que son unos recursos ociosos, ociosos porque él es un funcionario que para mi opinión, él sí está ocioso, porque esos recursos debió utilizarlos inmediatamente para reactivar económicamente las dos provincias. Mientras que la legisladora manavita Tangy Vera sostuvo que seguirán recabando las pruebas necesarias para plantear un juicio político en contra del ministro de Finanzas. Así que yo hago un llamado a todos los legisladores e incluso al presidente de este pleno para que por favor no tratemos de blindar nuevamente un juicio político. El juicio político va porque va. El legislador Eliseo Azuero fue más cauto al pronunciarse sobre un posible juicio político. Dijo que si el ministro de Finanzas actuó bajo la ley, habría que esperar su comparecencia en el pleno una vez que sea convocado. El juicio político solo se puede incoar siempre y cuando quien lo plantee nos demuestre que definitivamente se han violado normas, tanto constitucionales cuanto legales. Lo otro sobra porque para los shows, al menos del blog que vi, hablo de manera personal, no creo que se preste. De su lado el parlamentario por creo, Homero Castanier, respondió a las críticas del segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, quien recordó que dicho movimiento votó en contra de la ley de solidaridad el 12 de mayo de 2016. Nuestra propuesta fue que se cree un fideicomiso especial para manejarse dinero y que ese dinero no se toque. Aquí ocupan como sacarse de un bolsillo y meter en otro. Son dineros de todos los ecuatorianos. Cabe mencionar que el Comité para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 ha presentado cinco informes a la Asamblea sobre la asignación de recursos a las provincias de Manavilla y Esmeraldas por más de 2.800 millones de dólares con corte al 30 de septiembre de 2017. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y ahora cambiamos de tema porque existe incertidumbre y dudas en la ciudadanía, pues en los últimos días los casos de personas con la gripe común se ha incrementado. En el siguiente reportaje conozca qué hacer y cómo prevenir este virus. En los últimos meses las infecciones respiratorias están a la orden del día, más aún cuando la sintomatología de la gripe común puede ser confundida con el virus de la influencia más conocida, como H1N1, pero ¿cómo sospechar de estos casos? Los síntomas tienen variaciones, como por ejemplo, fiebre en una gripe común no llega a 39 grados, mientras que en la gripe H1N1 tiene inicio súbito a 39 grados, dolor de cabeza de menor intensidad, pero en la influenza es intenso, escalofríos son esporádicos en una gripe y en H1N1 son frecuentes, cansancio moderado y en la influenza es extremo, dolor de garganta pronunciado, mientras que en la H1N1 es leve, tos menos intensa y en la influenza seca y continua, moqueo fuerte y con congestión y en la influenza poco. En cuanto a dolores musculares son moderados, mientras que en la H1N1 son intensos, y en cuanto al ardor de los ojos es leve en la gripe común e intensos en la H1N1, como le explica la doctora Luz Obando del Ministerio de Salud Pública. Inmediatamente nosotros con los síntomas antes descritos, nosotros empezamos el tratamiento adecuado que es para esta enfermedad. Para ello, la campaña de vacunación. Si usted presenta alguno de estos síntomas graves o todos en conjunto, por favor acérquese a su centro de salud más cercano. Entre las recomendaciones, acudir al centro de salud en caso de presentar fiebre y demás síntomas propios de la gripe, lavarse las manos o usar gel con alcohol, cubrirse la boca y nariz al torcer o estornudar, evitar saludar con beso con la mano con las personas que tienen gripe, no automedicarse. Mariela Logroño, TVL Noticias. En este mismo tema queremos conocer desde los especialistas qué podemos hacer frente a la gripe. Nuestra compañera Mariela Logroño ya se encuentra con los síntomas de este virus y nos tiene un informe con el doctor Patricio Barzallo. Nos entrega más detalles. Mariela, te escuchamos. Así es, gracias. Muy buenos días. Como pueden observar, yo ya estoy con gripe por no cuidarme y no hacer caso a todos los requerimientos que nos dan los especialistas. Pero, ¿qué hacer en nuestros espacios de trabajo? Vamos a conversar con el doctor Patricio Barzallo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué hacemos las personas que, pese a que estamos un poquito delicados de salud, acudimos a trabajar? Bueno, lo primero es mantener la calma, no preocuparse demasiado. La gripe es un proceso normal que dura aproximadamente entre 7 y 10 días, pero que puede irse incrementando poco a poco, especialmente por el contagio. Y lo que hay que tratar, obviamente, es de evitar ser contagiados y contagiar. En esto del qué hacer, fundamentalmente, lo que se recomienda es evitar la costumbre de saludar con las manos, de saludar con beso. Se deben lavar frecuentemente las manos con agua y jabón. Evitar estar en contacto con los compañeros, especialmente en ambientes cerrados, si es que estos ambientes cerrados son muy pequeños, pues lo mejor es acudir al médico para que el médico evalúe y probablemente le dé un reposo para evitar que estar en contacto con sus compañeros, utilizar mascarilla en los casos que sean de una gripe leve y ventilar el medio ambiente. Lo más importante de todo esto es concientizarse de que la gripe es contagiosa, o sea, es una enfermedad viral y que esto se contagia en los ambientes cerrados y básicamente al toser, al estornudar y también incluso al hablar. Además de ello, también, doctor, el automedicarse no es recomendable. No, para nada. No hay que automedicarse porque pueden enmascarar muchos síntomas y esto es muy peligroso porque si bien una gripe puede ser muy pasajera, pero también puede complicarse, especialmente con el advenimiento de las variaciones mutágenas de la H1N1 y hoy tenemos muchas otras variedades que pueden complicarse y que pueden dar neumonías y estas pueden ser realmente fatales incluso. Acudir al médico. Sin duda alguna, a los primeros síntomas de gripe, especialmente si es que esta gripe se acompaña de fiebre alta sobre 39 grados o en su defecto está con mucha tos, con espectoración especialmente purulenta, es decir, verdosa, debe acudir de forma inmediata al médico. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Patricio Barzallo con las recomendaciones necesarias. Esto que a su vez en los últimos días se ha evidenciado la gripe común y que muchos de los ciudadanos y ciudadanas lamentablemente estamos con este tipo de patologías por no cuidarnos. Así que hacer caso a lo que nos dice el médico a cubrirnos también y a protegernos de este clima tan variante que se registra en nuestro país. Buenos días. Muchísimas gracias a Mariel y para ampliar la información ya se encuentra con nosotros Andrés Soto, mayor gerente del hospital Eugenio Espejo. Doctor, muy buenos días. Ahí nuestra compañera ya nos amplió un poquito la información pero debido a los cambios climáticos es común ahora que un familiar, un compañero de trabajo, en la calle, encontrarnos con personas que están con síntomas de gripe. Tenemos entendido que este virus, esta influencia, corríjame si me equivoco, está en nuestro ambiente. ¿De qué tipo se trata? ¿Cuál es la diferencia entre la gripe común y entre las cepas que se les conoce? Por ejemplo, la H1N1, hay también la H1N2. ¿Cuáles están activas en este momento? Sí, buenos días. Evidentemente es un virus estacional que se presenta principalmente cuando hay cambios climáticos. Nosotros estamos atravesando por un cambio en la ciudad de Quito en donde se han sentido bajas temperaturas. Por eso se ha presentado la incidencia de este virus en la población y que muchas veces a la gente preocupa. El virus del H1N1 es un virus que vino acá al Ecuador en el año 2009 y que tuvimos nuestra primera epidemia de este virus en ese año. A partir de ese año, este virus ya vive con nosotros. ¿Es decir, constantemente hasta aquí? Sí. Y a partir de eso, todos los años se va a presentar en dos periodos. En la época invernal, ahora entre los meses de diciembre, enero y febrero y entre julio, agosto y septiembre. Ahí es cuando aumenta los casos de pacientes que presentan H1N1. Es un tipo de virus de la influenza. La influenza es un virus de la gripe que se presenta en nuestra población. Este virus es más agresivo en aquellas personas que tienen factores de riesgo, como es menores de 5 años, los adultos mayores que tienen más de 65 años, las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen cáncer, que tienen fibrosis quística, que tienen enfermedades obstructivas pulmonares. En estas personas les afecta mayormente el virus. Por eso es que hay que estar atentos y diagnosticar si el tipo de virus que tienen estas personas es H1N1 para iniciar con un tratamiento farmacológico. Ahora, ya nos explicó, nos vimos en el siguiente, en el reportaje, presidente, cuáles eran los síntomas de la gripe común de la H1N1. Pero una mamá que está en la casa, que le vea a su hijo, que presenta más o menos los síntomas de gripe, ¿qué debe hacer? Obligatoriamente debe llevarle al médico y no automedicar al niño. Sí. O hablemos también de una persona, de un adulto mayor. Sí, lo primero que debemos tener claro es que la gripe es un virus que se cura con o sin tratamiento. Este virus desaparece entre los 5 o 7 días y lo más recomendable en caso de toda gripe es hacer reposo y no salir de la casa. ¿Para qué? Primero, para evitar contagio. Porque el problema de las gripes es que cuando nos encontramos en lugares cerrados, nosotros contagiamos a las personas porque es un virus altamente contagioso. Entonces, eso es lo primero que debemos tener cuidado. Una vez en la casa, nosotros tenemos las medidas de cuidado. Si es que la gripe se comporta como normalmente, no tiene ningún problema y tiene que esperar los 5 o 7 días de reposo sin automedicarse porque eso puede complicar. Puede enmascarar los síntomas pero también puede sobreañadir otra infección. Entonces, es mejor no automedicarse y tomar abundantes líquidos, hacer reposo que es lo recomendable. Una vez que el paciente está en casa y presenta complicaciones como son falta de aire, dificultad respiratoria ya inminente, en ese momento debemos acudir al centro de salud. Ahí los médicos van a revisarle y si es que tiene alguna complicación que ya no es una enfermedad infecciosa sino se convierte en una insuficiencia respiratoria aguda grave que nosotros le conocemos, ese momento tomamos las muestras para ver si es AH1N1. Si confirmamos y tiene riesgo comenzamos tratamiento. Si no, le mandamos a la casa y estamos observando durante los siguientes días. Si se detecta esta cepa, la AH1N1, ¿necesita aislarse por completo esta persona? El aislamiento puede ser en el domicilio como le dije para evitar el contagio con el resto de personas y no es una medida extrema donde va a estar encerrado y nadie lo puede ver sino que tiene que estar aislado para evitar el contagio con otras personas y tomar las medidas como lavarse frecuentemente las manos, si va a estornudar, taparse con el ángulo interno del codo, si va a salir a lugares externos mejor que lo haga con mascarilla para evitar el contagio a otras personas. Esa es la medida de aislamiento. Si es que está en el hospital, si necesita hospitalizarse porque se complicó su proceso viral y se le transforma en una neumonía típica, ahí nosotros le aislamos con otros pacientes para evitar que se contagien. Ese es del aislamiento, no es una medida extrema de seguridad, pero sí para evitar el contagio hacia otras personas. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando una persona tiene el virus, hablemos de un lugar de trabajo y otras aún no la contraen? ¿Cómo prevenir, cómo evitar ese contagio? ¿Hay alguna recomendación que usted nos pueda dar? La primera recomendación es que ante los síntomas de la gripe es que la persona acuda al médico de la empresa o de la institución a la que pertenece, el médico le va a diagnosticar que tiene un proceso viral y le va a dar reposo, cumplir ese reposo, porque el reposo primero hace que se recupere la persona y evita que se contagien. Es siempre más barato que una persona falte el trabajo o que diez falten al trabajo, entonces esa es la primera medida. Y si es que un compañero sabemos que tiene síntomas de gripe, tratar de no saludarle con el beso durante esta etapa hasta que se cure, se recupere de su salud y evitar el contagio. ¿Es recomendable la infusión a ponernos alcohol? lavarnos las manos constantemente, sobre todo si es que ha estornudado o ha utilizado pañuelos desechables para limpiarse las secreciones, es recomendable lavarse las manos siempre y si no, me lavo las manos del gel desinfectante que tiene alcohol para nosotros evitar la transmisión del virus. ¿Funciona tomar vitamina C cuando aún no esté con gripe? Sí, la vitamina C aumenta el sistema inmunológico, pero no se lo debe tomar durante el proceso porque el tiempo que se demora en generar estas nuevas células de defensa es un tiempo más prolongado. Por eso es recomendable que las personas realicemos actividad física permanente para tener un estado saludable, que comamos saludablemente incluyendo en la dieta los vegetales que tienen vitaminas y de esta manera al mantener una dieta adecuada nosotros vamos a estar preparados para este proceso viral y cuando nos afecte la gripe la sintomatología va a ser menor. Ahora, se ha desplegado una campaña de vacunación, ¿cómo y quiénes deben acudir a vacunarse? Sí, es importante esto, como le indiqué, el virus de la influenza AH1N1 genera más repercusión en las personas que tienen riesgo, en los menores de 5 años, en los adultos mayores que tienen más de 65 años, por eso es que la campaña se enfoca en estos grupos poblacionales. debe tener el niño más de 6 meses y menos de 5 años para que sea vacunado, más de 65 años las personas para que sean vacunadas, adicional a esto las personas que tienen otras enfermedades asociadas, como es la diabetes, la hipertensión, cáncer, fibrosis quística, enfermedades pulmonares destructivas crónicas, deben acudir a los establecimientos de salud y el personal sanitario evidentemente nos vacunamos porque como estamos con más riesgo de contagio tenemos que estar prevenidos. Esto se puede hacer. Si una persona que no esté en estos grupos quiere ir a vacunarse, ¿puede hacerlo? En el sistema público nosotros estamos garantizando a las personas que más riesgo tienen, entonces se da el grupo de prioridad de esto. Una persona que no tiene riesgo no tiene sentido vacunarse porque no se va a ver afectado como estas personas, por eso es que se prioricen los que tienen grandes grupos de riesgo. Se está vacunando en todos los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud Pública, en los centros de salud, acudan al centro de salud más cercano y se les está poniendo la vacuna. Estamos en una campaña que queremos vacunar a toda población en el mes de enero, por eso pedimos que todas las personas acudan. Y en los hospitales a las personas que tienen estas enfermedades crónicas son a las que les vacunamos. También me surge una duda, ¿en qué condiciones debe ir una persona que quiera contraer esta vacuna? Si, por ejemplo, está con gripe, ¿pueden aplicarla o no? Es recomendable que ante cualquier vacuna la persona no tenga fiebre, que es lo que puede el momento que introducimos la vacuna, aumentar la fiebre. No debe asustarse la población, porque muchas veces las personas dicen que no me quiero vacunar porque me voy a enfermar y me va a dar fiebre. ¿Qué es lo que se escucha? O dicen, si me vacuno, me vuelve a dar gripe. Sí, la ventaja, o sea, la vacuna es el virus atenuado de la gripe que en este momento se introduce en el organismo y lo que produce es una reacción alérgica normal porque lo que estamos generando es que aumenten los anticuerpos para defendernos ante una posible infección. Entonces, una reacción esperada normal es el aumento de la fiebre. Puede producirse una gripe, pero no va a ser una gripe ligera, o no una gripe tan agresiva como sería la H1N1. Es decir, entonces, si yo me vacuno contra la influenza, si puedo contra la gripe, no es que nunca más en la vida me va a dar gripe. la vacuna tiene una temporalidad que no es más allá de un año, pero es que todos los años se vacuna y dependiendo del tipo de vacuna se puede vacunar cada seis meses. Entonces, más de un año no va a servir la vacuna porque solo tiene un tiempo de vida. Las mujeres embarazadas también entran en los grupos vulnerables, no le pasa nada al bebé porque es una duda que seguramente le surge a las mujeres que están esperando un bebé. Sí, no, de hecho, nosotros también le tenemos como grupo priorizado a las mujeres embarazadas porque por su embarazo su sistema inmunológico baja y tiene más predisposición de complicarse con la influenza. Es decir, entonces, la recomendación, los horarios en los que pueden acudir. Los horarios para la vacunación es de lunes a viernes desde las ocho de la mañana algunos centros de salud funcionan a las siete en función de cómo se comporte la necesidad de la gente en cada centro de salud, pero por la campaña nosotros estamos en horarios extendidos y estamos vacunando sábados y domingos. Deben acercarse al centro de salud más cercano para que ahí les den información de los horarios, pero ahorita estamos en horario extendido para la vacunación. Queremos que por favor nos haga extensivo un mensaje porque en redes sociales, en comentarios, también en la casa, se escucha, se alarma a la ciudadanía diciendo que existen virus altamente peligrosos. es una gripe común lo que nos ha dicho que proviene por el cambio climático. Sí, es importante a la ciudadanía indicarle que este virus es un virus como les indicaba que ya vive con nosotros desde el año 2009. Este virus puede afectar a las poblaciones que tienen riesgo y por eso es la importancia de estar alerta ante los síntomas que pueden agravar una gripe común. Sin embargo, la población puede tener este virus y ni siquiera darse cuenta y pasar por una gripe común. No es un virus que mata. Sí hay que tener alerta ante las complicaciones que puede tener y acudiendo oportunamente al médico con un tratamiento que se le pone en los establecimientos de salud puede superar este virus. Y de aquí debemos prepararnos para la segunda estación, el segundo pico que es en julio, ¿no es cierto? Sí, aproximadamente entre los meses de julio y agosto tenemos otra alza de pico. Ahorita ya estamos descendiendo los números de casos y nosotros estamos previniendo el segundo pico ya. Bien, muchísimas gracias. ¿Algún dato que nos quiera comentar que se nos quede por fuera? Sí, importante también a la población que se ha alarmado indicarle que los números de casos que se han presentado en este periodo finales del 2017 e inicios del 2018 son menores a los que se han presentado el año anterior, entonces no es algo que nos alarme porque lo hemos tenido todos los años. Muchísimas gracias al doctor Andrés Soto Mayor. Es momento de una pausa, amigos, quédense en nuestra cintura. Regresamos con TBL Noticias, primera emisión luego de la siguiente pausa promocionada. Continuamos con TBL Noticias, primera emisión. Gracias por continuar con nosotros. Los asambleístas Augusto Espinosa, Ana Galarza y Cristina Reyes fueron sancionados por el Consejo de Administración Legislativa este miércoles, mientras que otras dos solicitudes fueron archivadas. El CAL además rechazó las agresiones machistas y misóginas que sufrieron las legisladoras Marcela Guiñaga, Verónica Arias y Roberto Zambrano. Los asambleístas Cristina Reyes, Ana Galarza y Augusto Espinosa fueron suspendidos por 10 días del ejercicio de sus funciones, sanción impuesta este miércoles por el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL. La legisladora Norma Vallejo había presentado una queja en contra de Reyes por considerar que incurrían las faltas establecidas en el artículo 165 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al expresarse de manera despectiva sobre el trabajo del CAL. Luego del ejercicio del derecho a la defensa, el CAL le impuso la sanción. Este jueves las legisladoras Cristina Reyes y Ana Galarza se refirieron a las sanciones. Que si se llegara a ratificar, nos llegaran a notificar con la sanción de suspensión, yo me declaro en resistencia y sí voy a continuar con mis labores legislativas. La legisladora Dayana Pazlik también presentó una queja en contra de Augusto Espinosa debido a expresiones fuera de tono en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además, ante la moción presentada por el asambleísta Carlos Berman en sesión del CAL del 3 de enero de 2018, se solicitó a la legisladora Ana Galarza la documentación que sustente la afirmación hecha en un tuit publicado desde su cuenta personal sobre arrogación de funciones del CAL. Luego de conocer la respuesta a dicho requerimiento, el organismo legislativo le impuso la suspensión temporal por 10 días. Conforme verse en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 165, de acuerdo a los numerales 5 y 6, las faltas en las que se incurrió son maltratar de palabra o de obra asesorios de la Asamblea Nacional y expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas. Asimismo, el CAL resolvió este miércoles por unanimidad solidarizarse y rechazar los actos intimidatorios y las agresiones machistas y misógenas de las que han sido objeto las asambleístas Marcela Guiñaga, Verónica Arias y Roberta Zambrano y delegó al presidente de la Asamblea Nacional José Serrano para que investigue y sancione a los responsables de estos delitos de violencia contra las mujeres. Carezac, TVL Noticias. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Defensoría Pública, Función de Transparencia y Control Social, Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral rindieron cuentas de su gestión correspondiente al 2017 ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El informe de labores 2017 inició con la intervención de Guillermo Novoa, superintendente subrogante de Economía Popular y Solidaria. La autoridad resaltó que este sector creció más del doble gracias a la vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria. En la cercanía y en las facilidades de acceso al financiamiento en el sector de la economía popular y solidaria. Los casos de violencia intrafamiliar y de demandas por alimentos son los que más requieren atención en la Defensoría Pública. Ernesto Pazmiño Defensor así lo sostuvo durante el informe de su gestión durante el 2017. Esto es la alerta asambleístas. Las mujeres son las que más requieren atención de defensa. Para exponer la gestión de la función de transparencia y control social durante el 2017, Cristian Cruz, superintendente de bancos, destacó un 97% de cumplimiento del trabajo a nivel nacional. Dijo que uno de los ejes de mayor aceptabilidad ciudadana fue el proyecto Actúa con Valores. que busca prevenir actos de corrupción. Que deben a la reflexión y apropiación en la práctica cotidiana de los valores éticos en la sociedad. Desde el Consejo Nacional Electoral, su titular Nubia Villasís recordó los procesos electorales del 2017 y el presupuesto, al tiempo que resaltó cómo se lleva adelante el proceso para la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Nosotros alcanzamos 90 puntos sobre 100 puntos dejando a nuestra institución satisfecha con los logros alcanzados y perspectivas para una mejora continua. Funciones y obligaciones, la resolución de causas, eventos de socialización, capacitación y manejo de la ejecución presupuestaria 2017 fueron parte de los temas expuestos por el titular del Tribunal Contencioso Electoral Patricio Bacamancheno. La ejecución del tribunal del año 2017 fue del 97.76%. Este informe de labores se cumplió en base al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. El teletrabajo es la iniciativa del Ministerio de Trabajo que busca que los ciudadanos puedan prestar servicios lícitos y personales con relación de dependencia sin la necesidad de realizarlo en las instalaciones de la empresa pública o privada a la que pertenecen. Esta modalidad fue presentada en la Asamblea Nacional. Este acto inició con la intervención de Wendy Trejo, una de las beneficiarias de teletrabajo. Allí resaltó que hoy en día ha optimizado su tiempo del trabajo y de sus obligaciones en el hogar gracias a esta iniciativa. Gracias a él puedo cumplir con mi rol profesional y de madre de una niña con capacidades diferentes que necesita mucho de mi apoyo. El incremento de la productividad en las organizaciones, mayor inclusión de discapacitados, generar una movilidad sostenible, reducir la contaminación, fomentar la innovación organizacional y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, entre otros, son parte de los beneficios. Según el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, se genera empleo con los mismos beneficios que la ley protege. Funciona como cualquier modalidad de trabajo con contratos debidamente registrados, con una relación laboral observada y estricta. Esta iniciativa también contó con el respaldo de la Asamblea Nacional. El titular de la legislatura, José Serrano, destacó que desde la legislatura se trabajará en un nuevo código de trabajo que permita ir a la par de políticas públicas que garanticen los derechos laborales. para que con estas herramientas laborales sin generar ninguna disminución de derechos, sino más bien generando incentivos. Cabe informar que los empleadores deberán registrar a los trabajadores que se acojan al teletrabajo en el Sistema Único de Trabajadores conforme a acuerdos ministeriales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Temas como el acceso a las instituciones de educación superior y la libre elección de carreras por parte de los estudiantes son analizados en la Comisión de Educación que prepara el borrador del informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. La Comisión de Educación analizó los aportes realizados por diversos actores del Sistema de Educación Superior en varias mesas de trabajo establecidas para recoger insumos para armar el borrador para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. La legisladora Daliana Pasleig destacó que propuso en la mesa legislativa una propuesta suya efectuada en tiempos de campaña. Los jóvenes podrán decidir, es decir, elegir la carrera, la universidad, la ciudad y la provincia donde quieren estudiar. La asambleísta Silvia Salgado, vicepresidenta de la Comisión, informó que se trata actualmente el nuevo sistema de admisión a las universidades. Incluyendo aspectos fundamentales, no únicamente el tema meritocrático, que fue lo que generó crisis en el sistema, sino también incluyendo lo que son las consideraciones de pertinencia de carreras, por ejemplo. El presidente de la mesa legislativa, Augusto Espinosa, se refirió a la metodología de ingreso a las instituciones de educación superior. competencias y conocimientos, o sea, las dos cosas, no solo conocimientos, en función de la carrera, pero es una metodología, metodología nacional única, porque no puede haber divergencia entre las distintas universidades. La asambleísta Paz de dio a conocer para cuando podría estar listo el informe para segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Estaba previsto para el 8 de enero, se ha pedido una prórroga y creo que los jóvenes merecen estas reformas y ya tenemos ocho meses en esto. La legisladora Silvia Salgado precisó que responsabilidad del gobierno nacional la entrega de recursos necesarios para las universidades públicas en relación al aumento de cupos estudiantiles. Carlesac, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional iniciará el tratamiento de un proyecto de ley de gestión de riesgos. Los comisionados deberán unificar dos propuestas y condensarlas en una sola. Por la ubicación geográfica del Ecuador, los parlamentarios consideran fundamental esta normativa. Por disposición del Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Biodiversidad deberá tramitar dos proyectos de ley de gestión de riesgos. Se trata de las iniciativas de las asambleístas Ana Belén Marín y Silvia Salgado, cuyo objetivo, según el legislador Juan Pablo Belín, es descentralizar el sistema de gestión de riesgos y fortalecer la institucionalidad. Buscar que esta institucionalidad se fortalezca con el sector público, con el sector privado, con los GATS, con la participación ciudadana. Con ello, dijo, se pretende buscar la prevención frente a los posibles desastres naturales que se puedan presentar en cualquier parte del Ecuador. El cambio climático, como ustedes saben, está generando desastres. Hemos vivido el terremoto en Manaví, continuos sismos que se han sentido en todo el país. De su parte, el comisionado Esteban Bernal dijo que el tema de la gestión de riesgos está vinculado con los distintos gobiernos autónomos descentralizados. Por ello, parte del tratamiento debe consolidar y especificar legal y constitucionalmente cada una de las competencias. De tal forma que cada uno de los sectores territoriales de nuestro país cuente con una herramienta normativa de primera línea, de primer orden. Además, señaló que por la ubicación geográfica del país y ante la vulnerabilidad de sufrir desastres naturales, es fundamental contar con una normativa sobre gestión de riesgos. Esto frente a la expectativa y a la realidad geográfica territorial de nuestro país de riesgo, efectivamente, creo que esto debe ser un avance permanente. Por disposición del Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Biodiversidad deberá unificar en un solo proyecto ambas propuestas. Además, la próxima semana el órgano parlamentario arrancará con el cronograma específico para dicho tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Primera Emisión Gracias por continuar con nosotros. Los representantes del sector de la construcción se muestran a favor de la consulta popular. Según las cifras que maneja este sector, alrededor de 200 mil personas han perdido sus empleos. Ellos argumentan que la causa principal es la vigencia de la ley de plusvalía. Son los representantes de las cámaras de la construcción, obreros, arquitectos e ingenieros que muestran su beneplácito por la consulta popular, sobre todo con la pregunta 7 que propone la derogatoria de la ley de plusvalía. Henry Yandún es el representante del colectivo Constructores Positivos. El sí ha atado las preguntas y en especial al sí por la derogatoria de una ley de plusvalía que no ha servido. Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador, reveló que más de 200 mil personas han perdido sus empleos, todas ellas relacionadas con el sector de la construcción, explica. El sector sigue deprimido, sigue con graves problemas. De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador sobre los resultados trimestrales de las variables macroeconómicas del país, el sector de la construcción es el segundo que más cayó tras correo y comunicaciones, presentando una variación negativa del 8,9% respecto del 2015. José Jaramillo de la Cámara de la Construcción de Cuenca refrenda esas cifras. Haciendo un análisis ya del 2017 con respecto al 2016, ya tenemos una caída de la construcción menor de un 36.06%. Prácticamente, como les decía, no encuentro trabajo. preocupado, sí, porque, no sé, de aquí a dos meses ya se me acaban los ahorritos que tenía. La ley de plusvalía está vigente en el Ecuador desde enero del 2017. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Mientras que representantes de la Red Nacional de la Juventud acudieron a la Asamblea Nacional para expresar su respaldo a la consulta popular y referéndum previsto para el próximo 4 de febrero. Erika Toledo y Esteban Cruz también manifestaron su respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno así como la gestión de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Adelante la consulta popular siendo digna representante de la juventud y de la mujer ecuatoriana. Los jóvenes ecuatorianos estamos convencidos que somos los actores del desarrollo estratégico del país. Jóvenes que creemos en un estado de bienestar. Los jóvenes convencidos de que queremos un mejor país convencidos de que esta consulta popular es el bienestar para todo el país decimos siete veces sí. Convencidos que la juventud debe tomar el poder y el rumbo de nuestro país dejando a lado a los políticos que siempre se han mantenido en el poder. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Este día en el material que compartió el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con nosotros vamos a ver cómo la atención oportuna de este servicio pudo intervenir en la labor de parto de una mujer en la carretera. La futura madre llamó al ECU 911 y ellos se encargaron de enviar una ambulancia al lugar en donde estaba atrapada en el tránsito. Agradecemos al Servicio Integrado de Seguridad por compartir este video. Adelante. En esta entrega de ECU 911 conmigo celebraremos el cumpleaños de una pequeña que vino al mundo gracias a la oportuna gestión del ECU 911 y las instituciones articuladas al servicio. Se recibió la alerta de una persona que estaba en labor de parto. El evaluador que tomó la llamada informó que tenía este caso e inmediatamente hicimos que se transfiera la llamada al personal de salud. De igual manera se activó a videovigilancia. Fue un día épico se podría decir. No nos acompañaba la suerte en ese momento estábamos parados en el tráfico en el contraflujo llegó un momento que obviamente yo sentía el dolor de las contracciones y yo le dije no espérate le dije espérate un rato ya llegamos no no ya van a ser ya van a ser ya mi esposa dijo ya no aguanto más mi mamá se fue para atrás porque estaba de copiloto y le atendió a mi esposa Estefi me dice ya voy a dar y le digo no mija alza los pies alza y le digo y aquí voy y le digo ya empuje más haga esto y mi suegra me acuerdo que me decía mija tranquila le voy a ayudar y me acuerdo clarito que mi suegra me dijo ya nació mi guagua ya nació llame al ECO 911 y en eso bueno ahí nos indicaron nos dieron soporte nos indicaron que cómo está la bebé cómo está su esposa mientras la unidad de ambulancia llegaba al sitio para atender la labor de parto el ministerio de salud pública a través de su paramédico dio el soporte telefónico se comenzó a coordinar el despacho de una ambulancia la señora que estaba dando a luz dentro de este vehículo que venía en movimiento durante todo el tiempo estuvo siendo monitoreada por personal de salud ya señora ya la estamos viendo por las cámaras era una joven me ayudó bastante la chica me preguntó me dijo por favor cómo está su bebé dígame de qué color se encuentra la carita de la nena entonces le dije está normal de color normal luego me dijo le dije pero las manitos están moradas porque yo le veía las manitos de mi nena moradas sí señor escúcheme dígame a la mamá que le succione con la boca así que la ves y la nariz al bebé ya lo que hice fue lo que me dijo la chica cogí con mi boquita y succione la nariz de mi pequeña ahí lloró ya muy bien muy bien necesito al niño que llore entonces justo ya en el redondel del trébol un agente de tránsito y le comenté sobre el problema dijo no de hacer la vuelta por aquí justo me di la vuelta y llegó la ambulancia ahí está un agente de policía ya hágale señas mis señores ellos ya saben ayúdenme un segundito mi bebé nació ahorita en el carro mi bebé nació en el carro por favor en ese transcurso justamente llegó la ambulancia ya se topó con la ambulancia mi señor ya estos le van a ayudar estos le van a ayudar mi señor ya me puede colgar la llamada ya gracias muy gentil la oportunidad que nos dieron una ayuda bien grande porque nadie sabía cómo hacer ese rato ya pasaron todas estas cosas y creo que si se pudo hacer un buen trabajo porque más que nada ahí está mi mente está sanita está bien tiene sus dos añitos y estamos todos felices sumamente agradecida porque uno no sabe no sabe no tiene el conocimiento técnico ni tampoco conoce cómo actuar en ese momento en este caso nosotros estamos eternamente agradecidos con ustedes porque la bendición de que mi hija esté cumpliendo dos años y que recordemos todo lo que pasó es es una bendición nosotros nos quedará siempre en la memoria haber visto en el ECU-911 igual las imágenes de nosotros en la ambulancia y obviamente recordar tan claramente que decía valiente mujer alumbra hermosa niña madre e hija se encuentran en el ESP eso nos quedó a nosotros en la memoria ECU-911 conmigo y con esta buena noticia llegamos al final de esta emisión muchas gracias por sintonizar la televisión legislativa que tengan un excelente fin de semana televisión legislativa presentó TVL noticias primera emisión TVL noticias TVL noticias TVL noticias en ella escuchar TVL noticias es es o no